Es que lo son, estas chicas son guapísimas, gracias señor. Bueno, pues después de esta interpretación jotera, nos vamos a esta Andrea, que nos quiere interpretar una jótica de estilo. De todas maneras, entre jota y jota, como veis, se van cambiando, con lo cual les damos un poquito de tiempo a estos bailadores. Así que les dejamos ahora, por Andrea, una jótica de estilo. Venga, por ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!